No tengo el desespero, me llamo DJ Sincero, ahora es que tu vas a ver quien es el Rocky Mero Mero Esta pendeja, conmigo no se busca atrás, y es que tengo al enemigo poniendo por detrás Vamos allá, moderno, que esto es pa' los tuyores, muerte me dio pozo la conga Hasta que llora, hasta partir de la chuta, porque yo el hijo de puta Pregunta a la barruca que tenemos hasta paciente, la conga es mágico, yo lo dejo trágico No oye sonando y rápido entran el pánico, la calico está ready pa' tumbarte los dientes Escucha a la tele como la bomba que te oyeran, esto practica, y en tu película dramática Ando con sincero y por eso sé que tu practica, que mira, ahora me lo mamará Este es el copo que no se deja y eso es por ya Yo sincero, este es el copo que no se deja, reventando los lechones que no sirven Tengo que ir a los lechonazos, por ley, mira, si quieres no te limites Pero cabrón te cuento bien y cuando me veas de muerte no vengas a bajarme si me escuchas y pluma El ñaco vende las vacunas, te vendemos el cartillo pa' la vena de la cura Pa' que sepas, no me escuchaste wey, que pa' racharte en la calle pa' nosotros es un maja Y se mueren por ley, sin dar mucho vocablo El rifle que yo tengo por dentro tiene el diablo, se está poniendo malo y se va a poner peor Cuando yo te mande candela por esos rústeros de acorce y mueva por cabrón, aquí nadie es de acero Te va a mover ese rucho como papo el canticero O me matan tú, o te mato yo primero y que se joda todo Porque guerreando es que muero un parpullero Cuando pega el freno perdió los dientes y te va a pasar lo mismo cabrón si no te arrepientes El destino es chumar mi pico y el de bola, empezar por el tronco y terminar por la bola Vigila tu gatita, no la dejes sola Y si te dice que piden es tremenda cabrón Que lo del mundo es mágico, yo lo dejo trágico Nos oyen sonando y rápido entran el pánico La calico está ready pa' tumbarte los dientes Escucha a Anneli como el amor pa' que te oriente Un mundo es mágico, yo lo dejo trágico Nos oyen sonando y rápido entran el pánico La calico está ready pa' tumbarte los dientes Escucha a Anneli como el amor pa' que te oriente DJ ya piensa DJ ya se dijo